Hola, Pablo Sánchez está como coordinador, ¿no? ¿Dime, no? ¿Estás peleando? Hazme un vasito, por favor, ya. Que se ve muy feo, no lo estés tomando nada más. Ya pico en plena casi. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Hoy nos vamos a ocupar del delito de corrupción de funcionarios. Y esto porque en los últimos años en nuestro país se ha visto, digamos, invadido de escándalos de corrupción. Y no estoy hablando de los últimos años de este siglo. En nuestro país hemos vivido corrupción desde que estábamos en la colonia. Siempre ha habido corrupción. Así decimos. Y de toda Índole ha habido corrupción. Lo que ocurre es que ya con los medios de comunicación estos actos de corrupción son mucho más visibles. Los primeros actos de corrupción fuertes, que podemos recordarlo, o más cercanos a nuestra historia, son la corrupción que encabeza el expresidente Fujimori con Vladimir Montesinos Torres, sin dejar el primer gobierno de Alan García. Estamos en un problema tan grave, muchachos, que no hay presidente de la República desde la época de Alan García, su primer gobierno, después del 85, en que dejó el gobierno de la UNED, donde no haya funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción. Y obviamente hay varios tipos de delitos de corrupción. Los delitos de corrupción, para empezar, déjenme decirles que no tienen como circunstancia agravada que sea cometido a través de una organización criminal. Para empezar. En consecuencia, si es que hay una pluralidad de agentes que se organizaron a través de una estructura criminal para cometer delitos de corrupción, como tráfico de influencias, cohechos, etc. Entonces, ahí, en esos casos, tenemos que hacer uso del artículo 3.17 del Código Penal para ir en un delito de corrupción en concurso real con el delito de crimen organizado, que es el 3.17. Además, otro tema importante, no cualquiera comete los delitos de corrupción. El delito de corrupción es un delito cualificado. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista del sujeto activo, no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser alguien que esté vinculado a la administración pública. ya sea como funcionario, ya sea como servidor. Hoy vamos a ver las partes generales del delito de corrupción de funcionarios. Veremos algunos delitos, obviamente, por el tiempo. Hay muchos delitos, podemos haber especulado, la administración de fondos y otros temas. Pero, funcionalmente, vamos a ver la parte doctrinaria y, sobre todo, la parte jurisprudencial. Yo me caracterizo en mis clases porque me gusta mucho darle a mis colegas, a mis alumnos, lo que dice la Corte Suprema. Porque, al final, ellos son los que dictan la jurisprudencia dóctrica. Y, entonces, nosotros, los demás operadores, abogados y fiscales, tenemos que estar atentos a cómo resuelve la Corte Suprema respecto a determinados tipos penales o determinadas circunstancias procesales. Esto a través, ya sea de sus sentencias vinculantes o a través de sus plenos cazatorios. Muy bien, entonces, el delito de corrupción de funcionarios es un indícito que ataca la rectitud del proceder del funcionario público, del buen deber. Por eso se dice, son delitos de deber, ¿no es cierto? De incumplimiento de tu deber. Porque en el ejercicio de tu deber, cometiste un acto ilícito contra los intereses del Estado. Porque si yo, como funcionario público, cometo un delito que no tiene cómo agraviar en ese delito al Estado, yo no puedo responder como funcionario público en ese delito. Me explico. Si, por ejemplo, yo soy policía, servidor o funcionario público, y en mi día de frango, en mi día de frango, yo voy al penal a visitar a un amigo y aprovecho para introducir en mis zapatos 200 gramos de droga, yo seré, obviamente, detenido, si es que me agarra la policía, ¿no es cierto? Y seré procesado por tráfico de drogas, pero por el agravante de meter droga al penal. No por el agravante de ser funcionario público. ¿Por qué? Porque ese acto no lo he llevado a cabo como funcionario público, sino como una persona común y correcta, fuera de servicio. Cosa diferente sería, por ejemplo, que yo siendo un personal del INPE, aprovechando que entro al penal y que nadie me revisa, aprovechando esa situación de funcionario, de servidor, introduzco droga, y ahí sí, obviamente, estaré en el tráfico de droga con un agravante de haber sido un funcionario público o servidor público. Pero los actos de corrupción, de corrupción, como le decía, son aquellos actos que se llevan a cabo por tu calidad de funcionario servidor. Por eso se dice que es un ilícito que ataca la correcta actividad, el correcto comportamiento del funcionario servidor en el ejercicio de sus funciones. Corrompiéndose por dinero, dádivas, promesas, haciendo o dejando de hacer lo que la ley le corresponde en el perjuicio de Estado. Es decir, yo en determinados tipos penales, yo puedo cometer el delito por acción o por emisión. Es decir, cumpliendo mi deber, o me pagan para cumplir mi deber, o me pagan para dejar de cumplir mi deber, conforme lo veremos más adelante. En los delitos contra la administración pública, o los delitos contra la administración pública, el legislador nacional, todos estos delitos, lo ha centralizado en un determinado título o capítulo del código penal, independientemente de los tipos penales, individuales, sino que todos aquellos actos en los que tengan como agraviado han estado por actos de corrupción, lo hemos centralizado legislativamente en un toro capítulo. ¿Ok? Y el bien jurídico protegido, en general, el gran bien jurídico protegido en los delitos de corrupción, es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Independientemente de que cada uno de los tipos penales tiene su propio bien jurídico protegido. Pero en general, estos son los tipos o los bienes jurídicos que ataca, no es cierto, el delito contra la administración pública. Primero, el ejercicio de las funciones públicas bajo pautas de corrupción y legalidad. Es decir, cuando yo ingreso a la administración pública, yo ingreso ¿a qué? A servir correcta y legalmente legal y lealmente dentro de los parámetros de la administración, dentro de los parámetros de la legalidad, mis funciones. Tengo obviamente que observar los deberes del cargo o empleo. Tengo que desenvolverme con la regularidad y las exigencias que el cargo me exige. porque yo tengo que darle prestigio no solamente a la institución, sino prestigio y dignidad a la función que yo tengo. Y yo, todo eso me va a llevar ¿a qué? A proteger el tesoro público. Y debiendo actuar siempre con el principio de imparcialidad en todos mis actos funcionales. Entonces, para empezar tenemos que determinar qué entendemos por funcionario público. Funcionario público es toda persona física que presta servicios al Estado, es decir, todo aquel que gana sueldo del Estado, independientemente en qué régimen está. pero ¿cómo ingresamos a los servicios del Estado? O ingresamos porque nos nombran, o ingresamos porque nos delegan, o ingresamos porque nos erigen. Es decir, esas son las tres formas en que uno ingresa a prestarle servicios al Estado. Funcionario de servicio público es una persona que jurídica, jerárquica y disciplinadamente se ha integrado a un organismo estatal. ¿Cuáles son los organismos estatales? Pues todos los ministerios, ¿ok? Los entes constitucionales que usted ya lo conoce, no tengo por qué repasárselos, los entes que no son constitucionales pero son, obviamente, tienen un régimen especial y todo aquel que gana un sueldo del Estado. Entonces, el título habilitante de toda persona para ingresar, para desempeñarse, ya sea como servidor, ya sea como funcionario del Estado para que tenga ese título de servidor o funcionario público es o la selección o la designación o la elección. Por ejemplo, los fiscales entramos por selección, entramos a un concurso de selección a través de la Junta Nacional de Justicia. Los congresistas entran, obviamente, a la función pública porque son elegidos, son elegidos por elección y los ministros, por ejemplo, los viceministros, los directores y toda esa jerarquía de la administración pública que no han sido seleccionados ni han sido elegidos, entran por designación. El presidente designa al ministro, el ministro designa a sus viceministros, el viceministro designa a sus directores, los directores designan a sus subdirectores y así va corriendo, no es cierto, los escalones hacia abajo y todos ellos, todos ellos son o funcionarios o servidores públicos. ¿Por qué? Porque hay que determinar la diferencia entre un funcionario y un servidor público. ¿Ok? Constitucionalmente, constitucionalmente, se establece que existen diferencias entre un funcionario y un servidor público. Por ejemplo, un servidor público es de carrera, o sea, entra, ya sea nombrado o elegido, pero es de carrera. Un funcionario público es designado, por ejemplo, los ministros, un funcionario público. Un servidor público tiene derecho a ser parte de un sindicato, un funcionario público no puede sindicalizarse. Un servidor público tiene derecho a huelga, un funcionario público no tiene derecho a huelga. Imagínense ustedes que el consejo de minutos se ponga de huelga, o todos los viceministros hagan huelga de ambos, posible, ¿verdad? No tienen derecho a huelga. Un servidor público tiene horario de trabajo. Por eso que marcas tu entrada y tu salida. Un funcionario público no tiene horario de trabajo, puede entrar a las 8 o a las 9 pero no sabe a qué hora sale. No es como un servidor que marca su tarjeta a las 8 y sale a las 4 y media o 5 de acuerdo a su réplica. Y si te pasas de esa hora pues te tienen que pagar ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Sobre tiempo. Y si no sales de vacaciones te tienen que pagar tus vacaciones. Los servidores públicos obviamente son de carrera. Pero dentro de los funcionarios públicos existe lo que se conoce el funcionario de facto. El funcionario de facto lo define la Corte Suprema en la sentencia contra Vladimiro Montesinos Torres. Recordemos a Vladimiro Montesinos Torres que este año cumplieron 20 años de la caída de ese nefasto gobierno donde Montesinos Torres fácticamente no legalmente fácticamente era el jefe del CIN. Todo el mundo sabía que Montesinos era el jefe del CIN. Pero en los documentos había un general que era el jefe del CIN. Entonces recuerden ustedes que Montesinos manejaba el dinero del CIN. Justamente por ello se da ver ojo de comprar congresistas ahí están los videos donde se le ve a un congresista haciendo ejercicio y Vladimiro le da sus 15 mil dólares para que se pase a su bancada. Y así se fue comprando no solamente congresistas sino también como ustedes habrán visto rumbas de dinero millones en la mesa donde se compraban las líneas editoriales de los periódicos y las empresas televisivas de esa época. ¿Quién manejaba eso? Montesinos. Entonces cuando lo agarran a Montesinos él dice un momentito yo no era jefe del CIN. en consecuencia yo no era el responsable del pliego entonces ¿de qué delito me están hablando ustedes? Y la Corte Suprema le dice si bien es cierto Vladimiro Montesinos Torres ocupaba el cargo de asesor segundo de la alta dirección del CIN en realidad el principio de la realidad ejercía de facto de hecho la jefatura de este organismo cargo que le permitió custodiar y administrar los fondos públicos por lo que puede considerarse sujeto activo del delito. En conclusión dice la Corte Suprema en los casos de funcionarios de facto el sujeto ya se ha incorporado a la función pública tiene el poder necesario para vincular al Estado con sus actos por lo tanto debe ser considerado funcionario público o sea no cualquiera es funcionario de facto para ser funcionario de facto yo tengo que ya ingresar y una vez que estoy ahí ejerzo otra función de facto como Montesinos cosas diferentes sería sería por ejemplo que sin ser funcionario público o sea sin haber ingresado a una entidad pública yo usurpe las funciones de algún director ministro presidente de la república ahí ahí no soy funcionario de facto ahí estoy cometiendo delitos de usurpación de funciones el caso por ejemplo de la señora Nadine Heredia la señora Nadine Heredia era presuntamente funcionaria pública no porque la primera dama el rol de primera dama no tiene deutua o sea no es un funcionario público es un título honorífico pero si ella supuestamente estamos hablando de presunciones habría usurpado algunos actos de su marido o sea del presidente no la convierte en funcionaria de facto sino en una usurpación de funciones si es que se llega a determinar que usurpó determinada función del presidente entonces no confundamos al funcionario de facto del que usurpa funciones el funcionario de facto de alguna forma ya es servidor o funcionario o sea ya pertenece a la función pública y a partir de ahí y aprovechándose de esa situación ejerce un cargo de hecho que no le corresponde ese es el caso de Vladimir Omane y ahí estamos hablando de la usurpación fíjense ustedes el caso concreto el sujeto que se viste de policía sin serlo interviene un ciudadano exigiéndole una coima para sancionarlo este sujeto no cometió ningún delito de corrupción de funcionarios porque no es funcionario este caso el sujeto se pone en forma ilegítima en calidad o imposición de servidor o funcionario al no tener al no contar con el título que lo habilita para ejercer una función dentro de la administración pública no puede ser considerado servidor público sino usurpador usurpador de funciones el funcionario electo volvemos a la corte suprema volvemos al caso de vladimiro montesinos les hacía recordar que hace 20 años congresista elegido recibió 15 mil o 10 mil dólares lo filmaron y obviamente lo llevaron a un proceso es más se estuvo preso pero que dijo este congresista momentito a mi me ni quiero en abril los actos en el momento el hecho en donde vladimiro montesinos me entrega dinero porque no lo podía negar porque estaba la cámara han sido antes del 28 de julio yo el 28 de julio recién he juramentado como funcionario como congresista y a partir de ahí yo recibo mis obligaciones antes era elegido quien dijo la corte suprema miren el derecho penal asume el concepto autónomo de funcionario público según la corte suprema alberto curi era funcionario desde su elección como congresista es decir desde el momento que a alguien lo eligen ya sea como funcionario ya sea como congresista ya sea como alcalde o como cualquier paga por favor como cualquier o sea repito desde el momento que a una persona lo eligen para un cargo ya sea en el congreso como alcalde como concejal o como presidente regional desde ese momento que es elegido para el derecho penal ya es considerado funcionario público pues la suprema ese desde ese momento se encuentra tan cerca del ejercicio efectivo de la función que es capaz de vincularse materialmente al estado con sus actos a pesar de que no ejerció la función pública por encontrar que se encontraba en posición de dominio que le permite acceder y lesionar el bien jurídico y miren lo que dice la suprema son irrelevantes las normas administrativas que establecen formalidades es irrelevante cuando juramentas es irrelevante cuando te ponen tu cinta es irrelevante es un tema protocolar que lo importante es que el jurado nacional de elecciones ya te dio el título habilitante de haber sido elegido y desde ese momento tiene la capacidad recuerden ustedes la reunión que tuvo un vicepresidente en un restaurante conocido como las brujas ¿se acuerdan o no? y que lo obligó a renunciar al cargo de vicepresidente que se salvó porque tenía ciertos amigos en el congreso mucho cuidado no pueden decirnos que mientras yo basta mientras no juramente y me haga cargo físicamente prácticamente de mi oficina yo no soy funcionario público y me puedo comprometer ejemplo existe una investigación que es pública por ejemplo que un exalcalde que andaba con su camisa amarilla antes de ejercer el cargo que era el primero de enero ahí lo dije en el 4 de octubre en diciembre estaba negociando ya estaba negociando las adendas de unas casetas de cobrar peajes ya estaba negociando si se llega a determinar en la investigación que en noviembre y en diciembre efectivamente se coludieron tendrían que ser sancionados no va a decir momentito en noviembre yo no era alcalde en diciembre tampoco yo recién juramente en enero si pero en noviembre y diciembre ya estabas haciendo tus ya estabas haciendo digamos tus actos ilícitos para asegurar ciertos cobros o adendas a una constructora entonces recuerden el funcionario electo también tiene que responder por sus actos el funcionario honorífico el funcionario honorífico es aquel que pertenece a la función pública pero que no recibe un sueldo sin embargo si ese funcionario maneja dinero de esa entidad es considerado funcionario público el ejemplo más simple es los bomberos no todos los bomberos pero los bomberos tienen una directiva tienen un general jerarquizado y obviamente los bomberos hacen compras y cuando hacen compras llaman a licitaciones y esas licitaciones y esas compras lo hacen con dinero del Estado y entonces ha habido casos en que por ejemplo hemos encontrado determinados negociados en la compra de mangueras en la compra de extinguidores y cuando se nos llamó a los bomberos a declarar ese momentito yo no soy funcionario porque no recibo sueldo y que dice la convención interamericana contra la corrupción respecto al funcionario público o servidor público dice que es funcionario cualquiera que recibe sueldo del Estado incluido a los que han sido seleccionados designados electos en todos sus niveles para una actividad temporal permanente remunerada en consecuencia honorífica dice la en consecuencia los bomberos voluntarios son considerados funcionarios públicos siempre que hayan manejado dineros públicos por ejemplo a un bombero que está ahí en la estación de bomberos su función es o le entregan un bien una laptop por ejemplo o una cámara fotográfica o algún otro instrumento tecnológico para sus funciones como bombero y se lo roba se lo apropia el bombero va a decir cual peculado yo no soy funcionario peculado solamente los funcionarios yo no soy funcionario recuerden recuerden que ese bombero si puede ser sacionado como funcionario público porque porque está teniendo dominio de un recurso del Estado y el hecho que no reciba una remuneración del Estado no significa que no sea considerado servidor público así ya lo lo dejaba claramente establecido la convención interamericana contra la corrupción que es del año 2003 y es conocida como la convención de Mérida entonces le decía que el delito de funcionario o el delito de funcionarios públicos desde el punto de vista del sujeto activo es un delito cualificado porque el actor tiene que tener las cualidades o condiciones de funcionario servidor los particulares conocidos como extraneos responden por la comisión de delitos contra la administración pública en calidad de cómplices y aquí aquí hay un debate todavía en lo que es la jurisprudencia y la doctrina nosotros sabemos por nuestros estudios de derecho penal general que en la participación tienes al autor que es el dominio de derecho al coautor ok a los cómplices los cómplices pueden ser primarios o secundarios y aquí viene aquí viene eh el debate en la doctrina y en la jurisprudencia la corte suprema todavía no se ha pronunciado existen cómplices primarios y secundarios en un delito contra la administración pública existen cómplices en los delitos contra la administración pública bueno el extraneo ya está determinado si los particulares pueden ser incluidos en un proceso de delitos de contra la administración pública en calidad de extraneos el tema está en calidad de cómplice primario secundario para algunos autores son cómplices en general no hay que hacer una división entre cómplice secundario o cómplice primario porque estamos dentro de un delito del deber otros dicen que no que siempre hay que hacer la división entre cómplice primario y secundario y claro la diferenciación es muy importante ¿por qué? porque la pena contra un cómplice primario es totalmente diferente si aún no lo califican como cómplice secundario ahí viene la importancia de la diserción respecto a lo que es cómplice primario y cómplice secundario muy bien si hasta aquí no hay preguntas avanzamos ¿si? creo que no muy bien entonces veamos algunos delitos como les dije al iniciar la clase es imposible que en tres horas académicas podamos ver todos los delitos así que vamos a ver los delitos más simples todavía primer delito peculado muy bien el peculado es robarle al Estado el peculado es eso robarle bienes al Estado lo que pasa lo que pasa es que no está en los delitos del robo de hurto que son los delitos contra el patrimonio porque el agraviado es el Estado y además lo está llevando a cabo un servidor o funcionario del Estado y para diferenciarlos estos delitos los han puesto dentro del título de los delitos que estamos analizando pero en síntesis el peculado es eso un servidor o un funcionario que aprovechándose de sus funciones se lleva las cosas del Estado el título penal dice el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para una tercera persona bienes del Estado que están bajo su administración bajo su percepción ¿ok? bajo su custodia y que él tiene la obligación de funcionario la obligación que le ha dado el Estado de ese bien de cuidarlo de utilizarlo pero para lo que el Estado se lo ha entregado por eso es que en los delitos del peculado está el peculado doloso y el peculado de uso ¿ok? que lo vamos a ver ahorita o el peculado culposo también tenemos este tipo penal del peculado que está en el 387 tiene su circunstancia agravante dos circunstancias agravantes o dos circunstancias a través de las cuales se puede cometer delito y que hacen que esta conducta ¿no es cierto? reprochable tenga mayor reproche que el tipo base primero por el monto ¿ok? cuando sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias la pena es mayor de 8 a 10 años y además el siguiente circunstancia agravante constituye si es que esos bienes los caudales o efectos que se le den custodia al funcionario que está obligado a utilizarlo para el servicio para el que se ha dado esos bienes están destinados a la asistencia o apoyo social en estos casos la pena no será menor de 8 años ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad fíjense o sea el hecho de que yo me apropie de un bien que está bajo mi custodia el hecho que yo me apropie de un bien que está bajo mi administración y que obviamente tengo la obligatoriedad el deber de protegerlos yo en vez de protegerlos me lo apropio para mí o para tercer y si ese bien que yo estoy en custodia en administración es un bien que es destinado a la ayuda social como por ejemplo en esta época que estamos de pandemia la cosa cambia ustedes han visto en la televisión cientos de casos donde intervienen los fiscales anticorrupción de servidores públicos o funcionarios públicos o coludidos ellos se han quedado con las canastas es decir la municipalidad recibe un presupuesto para comprar mil canastas para darle a la gente por época de pandemia sin embargo solamente distribuyen 750 las otras 250 se las quedan es más hemos visto casos donde en la cochera del alcalde estaban todos los bienes ahí entonces la cochera en flarancia eso es un acto despreciable obviamente porque los bienes son tienen un fin social un fin de solidaridad y obviamente una actitud de esa naturaleza tiene que tener mayor reproche desde el punto de vista penal también admite especulado culposo cuando el funcionario da ocasión a que un tercero sustraiga o apropie o utilice los caudales efectos del estado acá tienes dos situaciones el servidor y funcionario que por su negligencia se se en la unde que no la esp Maria bor schon ! Gracias. 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 Sosteniendo el delito de peculado culposo consiste en dos actos el primero en donde el funcionario o servidor por negligencia deja que un tercero se apropie de un bien que está bajo su administración y que además ese bien obviamente es un bien del estado entonces el funcionario o servidor público será sancionado por el delito de peculado culposo pero el tercero que puede ser otro funcionario otro servidor o un civil será sancionado por el tema de bulto independientemente de la modalidad ejemplo este es mi celular ok este es mi celular este es un celular que es mi medio el estado sin embargo yo soy una persona muy desordenada y me olvido el celular ahí en la mesa de mi oficina en la oficina del costado hay otro servidor y se ha dado cuenta de que yo siempre que salgo dejo el celular ahí y me voy por cinco o diez minutos y aprovechando que yo me voy y dejo el celular ahí descuidadamente negligentemente viene y se lleva el celular funcionario oiga pero siendo funcionario servidor público tendría que pagar por ser juzgado y sancionado por peculado no porque éste no tenía qué cosa es el nexo causal es decir este bien no estaba bajo su custodia este bien o teléfono no estaba bajo su administración estaba bajo mi administración en consecuencia yo sí comentó delito de peculado en la modalidad culposa pero él siendo servidor siendo funcionario comete delito de hurto está claro muy bien y obviamente de igual forma este esta modalidad tiene también su tema de circunstancia a grabar entonces haciendo un poco de historia el peculado proviene de dos latinasmos pecus ganado latus hurto en la época de la república nos situamos por favor mentalmente en el imperio romano recuerden que el imperio romano tuvo su época de la república y el imperio propiamente dicho o roma si quieren roma se divide entre la república y imperio en la república de culado era puerto de cosas de valor simple punto cualquiera en el imperio romano ya hablamos de crímenis peculatus que significa hurto de dinero bienes o bienes públicos es decir el peculado como lo conocemos hoy en día como la apropiación la apropiación la apropiación de un bien del estado que está bajo la custodia del servidor que se apropia para nacido para tercero o que permite que otros se apropie por negligencia viene desde el imperio romano crímenis peculatus esto simplemente como una aporte para que cuando den su examen a la junta cuál es la estructura la estructura de este tipo penal sujeto activo funcionario servidor recuerden la forma que ingresas a la administración pública sea como funcionario servidor tienen que ser o sea por elección por designación o por nombramiento el verbo apropiar o utilizar claro recuerden apropiarme o utilizar yo me apropio o lo utilizo porque hay el peculado de uso también esa apropiación y ese utilizar tiene que ser para mí o para un tercero qué cosa caudales pues o efectos o sea los bienes del estado que están bajo qué cosa la administración percepción o custodia y por qué están bajo mi percepción administración y custodia o cuidado por razón de mi cargo ahí está el nexo causal tiene que haber entre el bien que me estoy llevando el bien que me estoy apropiando y y mi persona tiene que haber un nexo de funcionabilidad un nexo de funcionabilidad de función por mi función por mi cargo me han entregado ese bien pero no me lo han regalado si está en administración finalmente tiene que haber dolo en especulado conocimiento del carácter público y relación funcional y la intención de apropiarse qué es lo que tengo que demostrar como fiscal si yo estoy acusando a una persona que es servioso en función público de un tema de especulado desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva del dolo primero tengo que demostrar que él tenía conocimiento que era funcionario público o sea él sabía que era funcionario del grupo segundo tengo que determinar demostrar que él tenía pleno conocimiento de la relación causal entre el bien que está bajo su custodia y su calidad de funcionario y tercero teniendo el conocimiento de que es funcionario o servidor teniendo conocimiento que ese bien tiene esa vinculación funcional con mi persona por mi cargo intencionalmente me apropio o lo utilizo o sea miren lo que tengo que probar miren lo que voy a discutir cuidado con los abogados miren lo que vamos a discutir no solamente que me lo llevé no 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 tenía conocimiento que era funcionario o si acá está su título habilitante fue elegido designado nombrado sabía que ese bien estaba bajo su custodia si señor a todos los funcionarios o servidores públicos que tenemos una oficina nos asignan bienes la silla donde te sientas te la asignan el escritorio te la asignan la computadora el actor te la asignan hasta el teléfono que está ahí te la asignan ya sea el fijo o el celular te la asignan hay una lista entonces hay un documento que yo si puedo determinar fácticamente o sea mi 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 cuestión fáctica yo lo puedo demostrar con documento es decir con evidencia de que efectivamente existe esa relación funcional y finalmente la intención del dolo la intención de apropiarse entonces repito en el dolo recuerden tengo que saber conocer que soy empleado del estado funcionario servidor público tengo que determinar tener pleno conocimiento que el bien que me estoy llevando tiene un nexo causal de funcionabilidad y ese nexo causal de funcionabilidad es por la función o sea me lo han dado en custodia por mi función me lo han dado en administración por mi función me lo han dado en percepción por mi función yo sé perfectamente que si no tuviese esa función no me lo dan en administración o custodia y segundo sabiendo que soy funcionario o servidor teniendo pleno conocimiento de que ese bien está bajo mi custodia yo intencionalmente me lo apropio o lo utilizo elementos que configuran el delito de peculado la relación funcional por el cargo la percepción administración o custodia las modalidades delictivas de apropiación o utilización o sea yo cometo el delito de peculado cuando me apropio o lo utilizo por eso que es peculado de uso que es diferente al peculado culposo hay peculado por apropiación hay peculado por uso o utilización y hay peculado culposo que es lo que decíamos que es por una inigencia para que un tercero se apropie del bien ¿cuál es el fin el destino del bien? ¿qué me apropio? me apropio para mí o lo utilizo yo o lo utilizo para tercero el objeto el objeto de este tipo penal del peculado siempre tiene que ser bienes del Estado caudales o efectos del Estado acuerdo plenario acuerdo plenario que hice la Corte Suprema la Corte Suprema dice el peculado es un delito pluriofensivo y el bien jurídico contiene dos partes garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales del Estado patrimoniales del Estado y evitar el abuso del poder de los funcionarios o servidores que quebrantan sus deberes funcionales de lealtad y probidad el bien jurídico tutelado entonces es en el delito especulado no se encuentra dentro de los delitos contra el patrimonio conforme eso le decía sino dentro de los delitos de la administración pública ok las modalidades repetimos para que quede claro por apropiación utilización para sí o para otro es una modalidad de especulado para mí y es una modalidad que yo me apropie para otro o lo utilice un tercero con mi consentimiento cuando se consuma el delito de peculado es un delito de resultado en consecuencia es instantáneo se consuma se consuma instantáneamente no cabe compensación señores a mí me dieron para administrar una caja chica en la caja chica me dan mil soles semanales porque conforme se acaba sustento y me dan mil soles semanales pero resulta que me llevé 500 soles para mi fin de semana porque me pagan el lunes y yo necesito ese fin de semana porque tengo una una parranda con mi promo de la universidad del colegio si necesito efectivo pero me pagan el lunes que iba a pasar de aquí viernes a lunes si está la caja chica me llevo los 500 soles y resulta que el lunes a primera hora no tuve tiempo de ir al cajero a cobrar para reponer los 500 soles y justo para mi mala suerte a las 8 en punto me cae auditoría que creen ustedes hay faltantes de 500 soles no que espera mi hermano que mira que he tenido una necesidad que me estoy yendo ahorita lo traigo y te devuelvo ya no ya no ya lo cometiste ya no lo devuelvo ya no puedes no te permite ya te lo llevaste no puedes compensar segundo que tiene que haber un provecho pues porque te has aprovechado de ese bien y lo más importante es que hay un perjuicio patrimonial entonces no crean ustedes que me llevo el dinero y después lo devuelvo porque eso sería un total una cosa totalmente irregular y delito a ver hay una pregunta creo por ahí pregunta para el ponente ni modo que sea para otro pues sí que tiene que ser para el ponente porque no hay más cuáles son los parámetros para considerar una negligencia y los delitos de peculado culposo y cuándo estaría el funcionario del servidor público exento de ello depende del caso no todos los peculados son igual no todos los homicidios son igual no hay parámetros o sea nunca se fije en eso estos son los parámetros para los homicidios estos son los parámetros para el feminicidio son los parámetros para los delitos de peculado no depende del hecho de repente en un hecho concreto es un parámetro por ejemplo el monto si yo me voy a mi oficina y tengo que tipear un trabajo de la universidad con 20 hojitas aprovecho que estoy en mi oficina saco 20 hojas lo imprimo o sea no es sacando hojas es más estoy utilizando la impresora la tinta la luz peculado claro pero que tan grave es esa conducta para llevarlo a juicio que cual es la cuantilla cuanto me va a costar llevar a juicio a ese empleado cierto para para sancionarlo y cuanto fue el 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 importe es un parámetro si porque la corte suprema ha establecido que tiene que haber un un prejuicio patrimonial pero digamos concreto no una 20 hojas 25 hojas hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí viene la pregunta no importa el valor del bien peculado es importante el bien pero a veces hay mínima necesidad en la conducta y eso ya se ve en la etapa del juicio oral entonces me van a permitir y cuando me pueda sacar la casaca porque ya estoy un poco acalorado la tipicidad objetiva en el delito especulado está dada por los verbos rectores del tipo apropia o utiliza en cualquier forma eso son la tipicidad objetiva en cualquier tipo penal es la descripción de la conducta y eso lo saben ustedes mejor entonces este la explicación de la tipicidad objetiva la tienen en los primeros párrafos de del tipo penal el teculado por de uso o utilización se configura esta modalidad cuando la gente usa emplea aprovecha disfruta o se beneficia de los caudales o efectos públicos sin el propósito de apoderarse del bien ahí está la diferencia con el teculado por apropiación en el teculado por apropiación yo tengo la intención de apropiarme del bien es decir extraer el bien de la esfera patrimonial del estado e ingresarlo a mi esfera patrimonial personal ese es un teculado por no es cierto este de apropiación en el teculado por utilización no tiene esa misma mentalidad de la gente la mentalidad no es extraerlo del del entorno de la propiedad del patrimonio del estado y meterlo en mi patrimonio personal no simplemente de sacarlo por un breve momento y utilizarlo y después lo devuelvo lo que ocurre siempre por ejemplo con los choferes de las entidades públicas chofer tiene su carro ahí lo utiliza para que recuaca al funcionario si es que así lo permite la norma de su casa o lo lleve a sus reuniones que es el chofer ese funcionario sábado y domingo tiene por costumbre no utilizar esa camioneta nunca lo utiliza la camioneta porque no tiene su carro y además no tiene actividades de su función como para que es el carro el chofer sabe pero resulta que por ahí tiene una amiguita y le dice que vas a hacer vamos a ir a veranear este fin de semana vamos con un par de amigos un par de amigas y le dice claro vamos en mi carro se va a hacer la pelota como si el carro fuera de y efectivamente saque el carro y se va de parranda no con su amigo y dos flacas y por ahí lo ven al carro y que paso uy 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 el lo va a devolver es más lo devuelve con el tanque lleno no sin embargo ya lo utilizo pues no tuvo intenciones de quedarse con el carro no tuvo porque obviamente como chofer está el carro está bajo su cuidado si estuviera intenciones de quedarse con el carro estaríamos en un peculado por apropiación no este simplemente lo quiso utilizar y más lo utilizó y lo devolvió oiga pero si lo ha devuelto con el tanque lleno es más cuando lo saca estaba a tres cuartos o a un cuarto ahora con tanque lleno o sea todavía le da si pues pero recuerden ustedes que los delitos de esta naturaleza lo que se sanciona es ese bien jurídico protegido es la lealtad la probidad en el servicio o sea nosotros queremos que nuestros funcionarios servidores públicos sean legales sean leales al estado que no se aprovechen del estado de ninguna forma eso es lo que se sanciona por eso son benitos de incumplimiento de un deber mi deber es proteger no aprovecharme actuar leal lealmente con el estado y yo no hago eso y me aprovecho eso es lo que se sanciona ya lo decía se configura esta modalidad cuando la gente se apodera se adueña se queda hace suyo los caudales o efectos que están bajo su custodia o administración el perjuicio para que se configure este ilicio es necesario que la conducta de la gente haya causado un perjuicio al patrimonio del estado o entidad estatal con ello el estado pierde la disponibilidad sobre el bien y este no cumple su finalidad y su propia o sea el requisito sine qua non en un delito despeculado es que se demuestre que hay un perjuicio al patrimonio del estado ok si no se verifica este elemento notar la conducta estatística ahí tiene la definición de caudales son todos los bienes en general contenido económico los efectos son todo tipo de documentos de crédito que otra cosa importante en el perjuicio es un lado doctores la relación funcional de hecho las simples delegaciones las simples delegaciones o encargos temporales o coyunturales de los bienes públicos a funcionarios o servidores de modo alguno configuran la relación funcional que el tipo penal exige para la configuración del delito ejemplo si me voy de vacaciones yo le encargo el despacho a mi fiscala junto ahí está no voy a cerrar el despacho porque se va a encargar 15 días de vacaciones y ese va a quedar obviamente temporalmente en mi despacho y obviamente encargado de los bienes del despacho sin embargo aprovechándose de que se quede encargado del despacho se ha tirado lenteja ha visto que hay en una de mis gavetas del escritorio hay una cámara una cámara canon y agarra y se lo lleva cometió delito especulado no cometió delito de hurto no significa que el funcionario público que está encargado temporalmente a llevarse apropiarse de un bien no cometa delito si pero no delito especulado pero si de hurto porque porque ya la corte suprema ha establecido que las simples delegaciones o los encargos temporales o coyunturales no es cierto no establecen pues de modo alguno una relación funcional entre la función el funcionario servidor y el bien que está bajo la custodia no hay en consecuencia como le repito si en estas circunstancias ese empleado se aprovecha y se apropia del bien no comete delito de peculado sino de hurto recuerden ustedes la tipicidad objetiva exige que el funcionario de los públicos tenga conocimiento que los bienes de los que se apropian o utiliza voluntariamente son de origen público recuerden lo que le decíamos no solamente eso cuando hablamos de la tipicidad subjetiva recuerden yo tengo que determinar primero que el es consciente de que es funcionario público que el sabe que es empleado del estado porque ha sido designado o ha sido elegido o ha sido nombrado y existe un documento de ese tema o sea existe el título habilitante el sabe y además tiene pleno conocimiento que el bien que está bajo su custodia le han dado exclusivamente porque lo necesita para que cumpla sus funciones dentro de la entidad pública y teniendo conocimiento de esas dos circunstancias ok voluntariamente intencionalmente lo sustrae para así o para tercero la doctrina admite que puede admite la doctrina la presencia del dolo eventual cuando se consume y se hay tentativa al ser un delito de resultado la consumación se lleva a cabo instantáneamente al producirse la apropiación de los bienes del estado es decir cuando el agente incorpora el bien a su patrimonio personal y lo saca de las esferas del patrimonio del estado y en su espera y en el tema del uso se consuma al inicio de la utilización del bien al inicio automáticamente desde el momento en el caso y el ejemplo del chofer desde el momento que él está entrando el día sábado y toma contacto con el vehículo para llevárselo ya está ejerciendo y ejecutando el delito ¿cabe la tentativa? ¡claro! ya sabemos nosotros cuando hay tentativa cuando no se llega a consumir el delito entonces imagínense ustedes que yo me apropio de mi celular y justo venga mi supervisor entonces dice un momentito ese celular no va o me jugué como chofer me estoy yendo el sábado mis patas mi collera tengo esquina esperando que salga con el carro y resulta que la seguridad se para justo cuando estoy saliendo de la puerta me dice ¿a dónde te vas compadre? si el carro hoy día no puede salir porque el jefe está fuera del país ¿para qué sacas el carro? si ese carro es para que tú lo movilices al funcionario al gerente o al director al viceministro o al ministro ¿a dónde lo llevan si no está? entonces cabe no es cierto la tentativa la participación los funcionarios o servidores que no estén vinculados funcionalmente no pueden cometer este ilícito no pueden los funcionarios o servidores que no estén vinculados pero que actúan con el que está vinculado responden en calidad de extraneros o sea de cómplices los particulares que auxilien o colaboren con el funcionario o servidor público también responden en calidad de extraneros fíjense fíjense en el segundo porque ahí de repente ustedes tienen alguna duda independientemente de que sea funcionario o servidor pero si ese servidor o funcionario no está vinculado funcionalmente al bien pero participa en el acto con el funcionario que sí está vinculado responde en calidad de cómplice es decir de extraneros el peculado de uso ahí tienen ustedes el tipo penal bien claro está el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos maquinarios o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que serían bajo su guarda serán reprimidos etcétera en otras palabras aquí que quede claro no hay no existe el peculado de uso de dinero porque tú no vas a poder devolver el dinero es decir podrás devolver la misma cantidad pero no el mismo billete ok por eso que no hay peculado de uso porque el peculado de uso es un bien que lo usas y lo devuelves pero yo no puedo decir voy a usar estos 100 soles me voy a hacer mi mercado y después al día siguiente voy y saco 4 billetes o 5 billetes de 20 soles y ahí están los 100 soles no pero yo saqué un billete de 100 estoy devolviendo 5 de 20 el monto no importa en el peculado de uso porque no existe no existe peculado de uso de dinero la norma establece que son bienes instrumentos de trabajo ok instrumentos de trabajo el dinero no es un instrumento de trabajo el dinero es un recurso que sirve para el ejercicio de una determinada pero no es un instrumento los instrumentos son los vehículos las laptops y todo lo que se pueda devolver que más nos dice esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al estado o a cualquier dependencia a ver resulta que Obredrex se gana una licitación para construir una carretera bestial y resulta que cuando quiere hacer su asentado Obredrex no tiene la maquinaria pero la maquinaria lo tiene la municipalidad de ese pueblo entonces Obredrex ¿qué hace? hace un contrato con la municipalidad y le dice te alquilo la maquinaria y esa maquinaria después lo utiliza un empleado o un empleado de ellos ¿no es cierto? para que se dé entonces esta disposición es aplicable también al contratista ¿por qué? porque está utilizando bienes públicos independientemente que lo haya alquilado o no no están comprendidos en este en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo existen algunos altos funcionarios del estado presidente de la república ministros hasta viceministros en algunos casos directores los secretarios generales los miembros de la corte suprema los fiscales supremos los miembros de la junta nacional etcétera el presidente que tiene que el estado les da vehículos autos para su servicio personal por su alto rango por medida y seguridad y también porque se tienen que mostrar a cualquier hora obviamente aquí no hay peculado de uso porque utilizan pero ¿cómo puede pasar eso? supongamos que aprovechándome un domingo que tengo el carro ahí porque yo soy un funcionario que trabajo todos los días y los choferes están ahí y mi esposa me dice ¿sabe qué? me tengo que ir a Saga y no quiero manejar y aquí está el carro ahí porque me dice que me dé una jalaíta Saga y lo dice ¡ah! ¡eh flaco! ¿estás ahí? sí mi esposa está saliendo lleva la Saga por favor a la seguridad ¡oh flaquito! dé una manito con la copia ¡ah! saben cómo son los choferes se preocupe el jefe efectivamente agarran el carro se van a Saga compran con la esposa y vienen especulado de uso pero si yo me voy a Saga como funcionario hacer mis compras no hay especulado porque ese carro me da para mí servicio y para mi seguridad mientras yo esté en el vehículo mientras yo esté en el vehículo el carro no hay problema el tema está que yo utilice el carro para que lleve a mis hijos y a mi esposa a otro lugar mientras yo estoy en otro sitio especulado de uso ¿se acordarán ustedes hace ya varios años hubo un escándalo periodístico porque la secretaria general del ministerio de defensa creo si no me acuerdo a las 10 de la mañana se va a un a un centro de belleza hacerse un manicuro pedicuro se le escándalo ahí está miren la secretaria general del ministerio de defensa con un vehículo del estado se va a arreglarse las uñas especulado de uso es que es fácil para la prensa hacer estos calificativos nosotros no pues nosotros somos abogados hay que averiguar ese vehículo estaba para destinado a su servicio personal por su jerarquía si o no si estaba no estoy culado de uso habrá una cuestión de ética a una cuestión administrativa porque está yéndose a pintarse las uñas en horarios de trabajo es otro tema el tema es y si ese carro no era o ya no está habilitada para tener ese vehículo y se aprovechó del vehículo sin estar habilitada para el servicio personal entonces hay peculado de uso por eso que cuando uno va a imputar cargos tiene que enterarse bien de los temas es muy fácil atribuirle cargos a las personas sin conocer los detalles los detalles de los de la de los hechos que se han desarrollado ok y de las y de las y de la normatividad administrativa que está atrás de ese hecho que se ha desarrollado por eso que por ejemplo esa esa funcionaria del ministerio de defensa después del escándalo que yo sepa no sé si renunció o no pero le habría una investigación por peculado la sentenciaron por peculado o no de repente no pues porque el carro estaba asignado a su persona de repente han hecho le han dañado la atención de repente le han dado una sanción administrativa no por usar el carro sino por irse a pintarse las suyas en horario de trabajo o sea ahí el tema no es el carro el tema es que tú no puedes ir pues a los centros de belleza en horario de trabajo ese es el tema ok entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos esos temas ya creo que en especulado de uso también hay una tipidad objetiva el delito de especulado de uso o por distracción se perfecciona cuando el servidor público en general para fines privados particulares ajenos a en servicio estatal hace uso o permite que un tercero utilice los vehículos maquinarias no es cierto para su beneficio personal y obviamente en perjuicio del estado modalidades usar o utilizar se confirma cuando la gente usa utiliza emplea aprovecha disfruta o se beneficia de los bienes que establece el código penal del propio del estado sin el propósito de quebrar quedarse con el bien o sea lo importante en este tipo penal el especulado de uso lo importante es que el servidor no tiene la intención de apropiarse del bien simplemente de usarlo y después devolverlo en buenas condiciones en malas condiciones en mejores condiciones o en peores condiciones no importa lo importante es que no tiene esa intención de apropiarse del bien se configura especulado por distracción cuando la gente por actos omisivos permite que o tolera que otro tercero use el bien a ver en especulado por uso en especulado por uso yo como funcionario puedo aprovecharme utilizando el bien yo pero también hay otra modalidad de repente por mi negligencia por mi falta de cuidado por mis actos omisivos permito tolero facilito que un tercero use los bienes sin ánimo de apropiarse entonces igual que en especulado por apropiación donde está especulado no cierto perdón especulado doloso por apropiación donde yo me apropio y especulado culposo donde un permito por mi negligencia que otro se apropie en este tipo especulado por uso también existe la figura de la negligencia donde yo permito que una persona una tercera persona se apropie perdón use los bienes del estado pasame la en la guita que estás ahí muy bien bienes muebles los bienes en el delito especulado eso por su propia naturaleza solo pueden ser muebles pues tienen la finalidad de servir de instrumento de trabajo es decir no es dinero ok diferencias entre el peculado doloso y el peculado culposo en el peculado doloso es apropiarse o utilizar dolosamente para sí o para tercero los bienes los bienes del estado en perjuicio obviamente del patrimonio este en el peculado culposo no en el peculado culposo nadie en el peculado culposo por negligencia el funcionario permite que un tercero se apropie o haga uso perdón se apropie de de un bien no hay delito de peculado culposo en la modalidad de uso por si acaso eso que quede claro no hay delito de peculado culposo en la modalidad de uso plenario siempre lleno de la corte suprema que nos dice la corte suprema la corte suprema en el plenario del 2005 define la estructura pregunta de flor entonces en el ejemplo del funcionario que se va a salga comete por uso no si es que el vehículo hay que tener mucho cuidado si es que el vehículo ha sido designado para su uso personal por su seguridad por ejemplo si un viceministro él se va a salga con el carro no comete delito de peculado de uso si él envía a su esposa si hay delito de peculado de uso ok entonces como digo no existe esa modalidad muy bien que nos dice la corte suprema respecto a la estructura del delito especulado la que dice el artículo 387 establece la acción dolosa en el delito especulado también establece la acción culposa es decir define ambos tantos si la gente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos concluye que tercero en tercer lugar que las acciones dolosas y culposas admiten circunstancias agravantes precisamente en importancia y finalidad la estructura del delito de peculado según el plenario es que tiene la el peculado doloso el peculado culposo el peculado por apropiación y el peculado por utilización el peculado de uso siempre obviamente que sean repito bienes del estado para la exigencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyen el objeto material delito la gente ejerza una tendencia material directa miren no necesito que haya una tendencia material directa dice la corte suprema es suficiente dice que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica sobre el bien pero la corte suprema no se queda ahí la corte suprema nos explica que significa la disponibilidad jurídica es decir aquella posibilidad aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario servidor público el delito de peculado respecto al bien jurídico tiene dos objetos específicos de tutela la primera garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública y la segunda evitar el abuso del poder funcionario evitar que el funcionario actúe deslealmente frente al estado lo que necesitamos o lo que busca el derecho penal cuando sancione este tipo de conductas es garantizar o sancionar la deslealtad con que actúa un funcionario frente al estado frente a ese ente público que le da la confianza de administrar o custodiar un bien esa falta de confianza esa traición a la confianza que el estado te da y que le ha causado un perjuicio es sancionado penalmente los comportamientos típicos de la acción dolosa son apropiarse o utilizar obviamente los elementos materiales de tipo penal son la existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales efectos la percepción no es más que la acción de captar o recepcionar caudales o efectos de procedencia diversa pero siempre lícita por ejemplo donaciones cuando cuando hablemos de percepción hablemos pongámonos en la mente esos esas municipalidades esos entes públicos que captan donaciones para sus servicios de solidaridad con los pueblos más deprimidos sobre todo en temas de pandemias en temas por ejemplo de heladas o friaje en la sierra no vemos nosotros por ejemplo que hay campañas a través de los canales de televisión de donar ropa y obviamente después que los canales de televisión han acopiado todas esas ropas agua alimentos lo llevan a una entidad pública para que lo lleve a las municipalidades de esos pueblos alejados y que esos municipios puedan repartir esas donaciones a sus ciudadanos más pobres ok eso es la percepción la capacidad de captar bienes no es cierto de cualquier procedencia pero siempre lícita lícita ok no puede decir no abrió un arco y nos ha donado tres camiones eso ya no es percepción pero eso ya es otro la administración que implica las funciones activas de manejo y conducción la custodia que importa la típica posesión que implica la protección conservación vigilancia de la vida de vida por el funcionario es decir la custodia tiene que ver con esa facultad con esa atribución y hasta obligación que el estado le ha dado a determinados servidores para que cuiden sus bienes para que estos bienes sean bien utilizados para que estos bienes no sean apropiados por terceras personas cuando hay una cuestión de hurto por ejemplo o para que tú mismo te apropies y en ese contexto en que el estado te ha dado esa confianza que ha confiado en ti porque eres un buen empleado para que custodies para que resguardes sus bienes tú esa confianza la traicionas te aprovechas de esa circunstancia para hacer uso ilegal o apropiarte ilegalmente de esos bienes que te han dado en custodia en confianza por tu labor por el cargo que desempeñas muy bien ya lo hemos explicado lo que hace el plenario simplemente aclararlo en temas netamente de la doctrina jurisprudencial todo lo que estamos analizando y diciendo acá no lo vamos a repetir porque ya lo hemos explicado y lo tienen ustedes los dejo para que lo lean todo miren ustedes es todo un plenario donde la corte suprema disgrega todo el tipo penal ok analiza todas las circunstancias del tipo penal de especulado de tal forma de que los operadores de justicia y cuando me refiero a los operadores de justicia me refiero a los del ministerio público policía no es cierto jueces y además también abogados tengan claro en que consiste pues este este delito de especulado en sus diversas modalidades y acepciones y nos vamos a la jurisprudencia respecto a los viáticos y recuerden ya esta es una jurisprudencia del 2010 pero el año pasado nada más ya salió el plenario para que estén más tranquilos que también lo vamos a repasar pero antes que salga el plenario ha habido ciertas digamos discrepancias respecto al tema de los viáticos en la propia corte suprema en esta jurisprudencia en esta resolución del 2010 por ejemplo establece lo siguiente la corte suprema el no retorno del saldo del viático del saldo del viático se supone viático no utilizado ¿cierto? constituye un delito de peculado fíjense en esa época si a ti te daban un viático utilizabas el viático te daban mil soles utilizabas 700 y no devolvías los 300 peculado ¿no? pues se habría realizado actos de disponibilidad de un monto de dinero que le fue asignado para un determinado fin sin sustentarlo cuando correspondía es decir realizó actos de libre disposición en su condición de funcionario público lo que conllevó a que el estado pierda la disponibilidad de ese bien dice la corte suprema no cumpla con su finalidad legal acá hay otro del mismo año dice los casos de funcionarios que no rindieron cuentas de sus viáticos no tiene relevancia penal porque estos son viáticos tienen naturaleza distinta a la administración percepción y custodia ya que en aquel subsiste la autorización al funcionario del seguro público para disponer del dinero otorgado que puede ser parcial o total de la suma sin al pues el trabajador en puridad está autorizado a utilizar el íntegro del viático que se le asignó aspectos diferentes es que con posterioridad no haya rendido cuentas o los haya efectuado de manera defectuosa lo que constituye un aspecto netamente administrativo aquí hay dos temas entonces si te dan el viático gastas de 1500 y 500 no lo devuelves te culado si te dan los viáticos lo gastas todo pero no rindes cuenta o rindes cuenta defectuosamente eso se resuelve administrativamente es más los que recibimos viáticos constantemente porque viajamos a hacer operativos como por ejemplo los fiscales si no rindes cuenta dentro de los 8 días la administración pública no se hace igual simplemente a fin de mes te mochas tu sueldo y se acabó y ahí es un problema porque imaginen que ustedes que hoy día me de un viático de 1000 soles primer operativo el fin de semana ok me gasto todo y yo por mi vigente después de 20 o un mes no rindo cuentas a fin de mes me de cuenta de unos 1000 soles y cuando quiero rendir cuenta y le digo ¿saben qué? aquí está la administración de cuentas devuelve a mis 1000 soles a ver si te lo devuelven y si te lo devuelven vas a tener que hacer un trámite recontraengorroso para que te devuelvan esa plata así que mi consejo es reporten sus viáticos porque si no se los van a mochar de su sueldo y después no se queden se acuerdan del extraneus del cómplice bueno también en 2013 ya la corte suprema se ha pronunciado y que dice la corte suprema que afecto de la participación del extraneus en el delito de especulado y del juicio de imputación es de rigor puntualizado primero el delito de peculado es un delito de infracción de deber con elementos de dominio porque para cometerlo no basta ostentar la calidad de administración de caudales o efectos no 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 sino que además requiere de un acto de apropiación un acto de desplazamiento del bien de la esfera de la custodia patrimonial del estado e incorporarlo a la esfera patrimonial privada dos estos delitos admiten la complicidad sin la ruptura del título de imputación la intervención del cómplice debe producirse con anterioridad o con motivo de la ejecución o incumplimiento del deber de custodia leal del funcionario o servidor público también la corte suprema ya establecido que debemos entender por apropiación para terceros resulta necesario traer a colación dice la corte suprema que el tipo penal solo exige al autor como sujeto activo que se apropie o utilice los caballeros en cualquier forma para sí o para otro acotándose que para la configuración del peculado a favor de terceros apropiación de causales el elemento material injusto y no subjetivo trascendente entonces la consumación del peculado en estos casos será cuando el tercero efectivamente recibe el bien o el dinero o sea no solamente la intención a cuando se consuma el delito del peculado recuerden peculado para sí o peculado para tercero cuando es de la apropiación para tercero el delito se va a consumar cuando ese bien llegó a las manos del tercero porque si el bien no llegó a manos del tercero quedará en grado de tentativa de tentativa salvo que yo demuestre que me he apropiado para mí en ese caso ya no estoy para tercero sino para sí nos hay que tener mucho cuidado por eso que cuando estamos frente a una investigación tenemos que determinar las circunstancias concretas de cada caso para saber cuál va a ser el título de imputación que yo le voy a dar al acto ilícito y cuando hablamos de título de imputación lo que significa es decirle al justiciable qué ha hecho y en calidad de qué lo ha hecho es decir lo he hecho en calidad de autor lo he hecho en calidad de coautor lo he hecho en calidad de cómplice cómplice primario o cómplice dime en calidad de qué primero dime qué he hecho ah tu conducta es un peculado lo que tú has hecho es apropiarte del dinero muy bien para mí o para tercero entonces tendré que determinar por las circunstancias del caso si es que él tuvo la intención de apropiarse el bien para sí o si tuvo la intención de apropiarse para tercero los hechos me lo dirán porque de repente yo encuentro el bien en tercero por ejemplo si yo me apropio de una cámara fotográfica que me lo han dado me dieron una cámara fotográfica una caña está bajo mi custodia está bajo mi administración me lo han dado porque yo soy funcionario y además yo necesito esa cámara para mi labor pero resulta que es el quinceañero de mi hija pues y no se me ocurrió mejor idea que regalarle la cámara del estado a mi hija por su quinceañera mi hija es la tercera entonces en el momento que yo demuestre que la cámara está en posesión del tercero habrá peculado por apropiación para tercero si no no así lo ha establecido la corte suprema para la existencia del delito especulado dice la corte suprema no es necesario que sobre los bienes se hayan confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyen objeto material es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica fuera que ya ya lo dijimos minutos en los primeros minutos de esta clase entonces que quede claro para la existencia del delito de peculado no es necesario que los bienes o sea esa esa relación de garante de custodio de administrador del bien sea material si no basta que esa tenga una función jurídica que no tenga disponibilidad jurídica no material ejemplo yo tengo mi oficina tengo mi asistente tengo mi secretaria y nos han asignado dos laptops pero materialmente no me lo han entregado todavía me lo han entregado con documento o sea tengo una disponibilidad jurídica sin embargo hago uso o está en oficina porque con los documentos tiene que estar en oficina tengo disponibilidad jurídica pero material no o sea el estado o el tipo penal o el tipo penal y la corte suprema lo he interpretado así que basta que tengas disponibilidad libre disposición libre disposición tengo la capacidad de disponer de ese bien de repente materialmente no lo tengo acá pero tengo la oportunidad de disponerlo porque puedo ordenar oye sacame ese de ahí y llévalo hasta el sitio ok yo tengo después de disponerlo me han entregado tres laptops las tengo guardadas ahí y le digo a mi asistente llévalo yo dispongo esa es mi facultad a esa disponibilidad se refiere el Corte Suprema cuando habla de disponibilidad jurídica también la Corte Suprema se ha pronunciado respecto al peculado culposo y respecto a esto que nos ha dicho resulta imputable que por falta de control interno que es precisamente lo que se le imputa al citado actúa con diligencia o culpa en el ejercicio de sus funciones originando que una tercera persona sustraiga los caudales es decir facilita inconscientemente por negligencia obviamente la comisión de un delito doloso por parte de un tercero que es lo que nos está diciendo la Corte Suprema en un peculado culposo existe la actitud el comportamiento negligente del funcionario o servidor que le permite a un tercero cometer un delito doloso en este caso un hurto o un robo ¿verdad? y esto es lo que le estaba diciendo el año pasado el año pasado se dio el plenario número 7 del 2019 respecto a esta este debate relacionado a los viáticos con el delito de peculado y entonces lo que nos dice la Corte Suprema sellando ya todos los debates es lo siguiente describe las características esenciales de los viáticos para empezar considera que su entrega es un acto de disposición interna primer tema la entrega del viático es un acto de disposición interna de contenido patrimonial segundo elemento el viático es de disposición interna segundo elemento su contenido es patrimonial tercer elemento que lo lleva a cabo la administración pública o sea el viático tiene elementos primer elemento disposición interna segundo elemento es de carácter patrimonial tercer elemento te entrega la administración pública y tiene una finalidad ¿cuál es la finalidad del viático? facilitar el cumplimiento de determinado acto de o función de un servidor por lo tanto ese servicio puede ser a nivel interno o puede ser a nivel externo porque puede viajar al exterior y entonces te tiene que dar tu viático ¿cuáles son las características del viático? posee un contenido patrimonial dinero los viáticos son exclusivamente en dinero tiene caridad eventual es decir solamente te van a dar el viático cuando tú te vas a ir de viaje a cumplir una función ya sea a nivel nacional o internacional los viáticos no son permanentes pues porque si fueran imagínense que en calidad de viático te den una especie de sueldo no todos los meses te vamos a dar 5 mil soles en calidad de viáticos pero no voy a viajar no pero eso es una cosa disfrazada pero eso es lo que pasa con los magistrados ¿no? los magistrados por ejemplo reciben gastos operativos eso es parte del sueldo sino que una forma de disfrazar el tema del sueldo son con los gastos operativos los bonos etc entonces no hay que denaturalizar el sistema de la remuneración bueno en nuestro país está desnaturalizado ese tema contiene un revestimiento de legalidad claro porque tiene los viáticos te dan en base a una norma hay una norma ¿no es cierto? que autoriza que a un funcionario servidor público se le dé un viático cuando se traslada fuera de su lugar de residencia para cumplir la función que le han encomendado tiene que haber obviamente está sustentada legalmente ¿eh? y tiene carácter fungible claro porque se acaba el proceso eléctrico en consecuencia dice la corte suprema la asignación que se otorga por viáticos tiene por finalidad cubrir los gastos personales que el trabajador realiza durante su estadía en el interior o exterior ojo su estadía fuera de su lugar de residencia ¿ok? gastos que están restringidos exclusivamente a la alimentación hospedaje y movilidad ojo los viáticos son para alimento movilidad y hospedaje no para otra cosa en consecuencia esos viáticos tú los tienes que sustentar con boletas o facturas y las únicas facturas que te va a admitir la administración pública para que determine que el viático ha sido bien utilizado es que le entregas obviamente la factura del hotel o la factura del restaurante o la factura de movilidad porque de repente me tengo que ir por ejemplo a Chimbote y me tienen que dar para comprar mi pasaje en una empresa de transporte entonces ese pasaje es la movilidad lo tengo que sustentar ¿por qué? porque estoy llevando a cabo una actividad oficial en ese sentido dice la corte suprema el trabajador público cumple con su actuación funcional en ese sentido ya lo estoy diciendo cuando regresa a su lugar de labores tiene que sustentar el gasto del dinero que se le entregó ¿cómo se sustenta? a través de ¿qué cosa? la rendición de cuentas adjuntando ¿qué cosa? todos los documentos que acrediten que lo han gastado conforme establece la normatividad aquí hay algo que es importante en toda la administración pública cuando te dan un viático te dicen el 20% lo puedes sustentar con una declaración jurada antes era 30% en algunos entes públicos ya no te permiten ya no te permiten sustentarlo con declaración jurada todo tiene que ser sustentado obviamente con boletas el problema está ¿y qué pasa si te vas a un lugar donde no hay pues los restaurantes no dan boletas oiga y eso puede ocurrir pero por supuesto hay muchos pueblitos en este país pero pueblitos donde ni siquiera sabe que hay boletas por ejemplo ándate nomás a los mercados a tomar tu caldo de cabeza o tu caldo de cordero en el mercado en estos lo que llaman los agachaditos tú crees que te ganas tu boleta no pues no te dan boleta pues no tiene pero ahí donde más rico se come si comes ahí caballero te comerás con la tuya porque si no lo sustentas vas a tener que devolverlo y claro la característica del viático es que se utilice todo si a ti te dan mil soles gástalo todo pero susténtalo porque si no lo gastas tienes que devolver no es que te dan los mil soles y tú si quieres lo gastas si no no tienes que gastarlo lo que no se gasta se devuelve por eso yo siempre les digo a los fiscales vayas al mejor hotel para eso es para gastarlo no te vas a ir a un hotel pinche donde vas a pagar 50 soles si te van para el hotel para que gastes un hotel 100 soles trate un hotel que te cobre 100 soles y que te deba un servicio hándate un buen restaurante porque claro si estás fuera de tu casa te has alejado de tu familia de tus hijos una semana 3, 4 días pues todo eso tienes que compensar con una buena atención además vas a hacer un trabajo para tu entidad pública y lo vas a hacer bien y para que lo haga bien el estado tiene que darte las mejores condiciones y que significa un buen hotel y buenos alimentos y buena movilidad el tema con la movilidad acá en el Perú es un poco complicado porque te da movilidad cuando vas a ir interprovincial o sea vas a ir de una provincia a otra y tienes que sustentarlo con el recibo de la empresa de transportes pero no te da movilidad interna o sea para taxis porque en nuestro país los taxistas no te dan moleta es más por ejemplo si tú te vas a una ciudad donde te van a dar los pasajes aéreos ya no te dan esa ese concepto de movilidad ya no te la dan porque te están dando es lo mismo la entidad te da tus pasajes acá te dan tus pasajes te va a quedar sin quitos ya no te van a dar el viático por pasajes porque te están dando el pasaje te dan solamente para alimentos y para hospedaje ¿qué más nos dice la Corte Suprema? existiendo el deber de rendir cuentas para el funcionario o servidor y el de devolver lo no gastado el incumplimiento total o parcial no habrá de connotar el delito de especulado por apropiación en tal supuesto puede configurarse una infracción administrativa y no laboral y probablemente se podrá proceder administrativamente por no haber rendido o devuelto lo que no se utilizó para gastos personales durante el viaje miren ya sea claro recuerdan lo que decía antes la Suprema si te doy mil soles gastas 500 menos sustentas 500 y 500 no me devuelves especulado ¿qué dicen ahora? puede configurarse una infracción administrativa y o laboral y probablemente se podrá procesar administrativamente por no haber rendido o devuelto lo que no se utilizó para gastos personales durante el viaje entonces ya la filosofía de la Corte Suprema en la interpretación del delito de especulado vinculado a los viáticos ha cambiado antes si tú no gastabas y no devolvías delito de especulado ahora si no lo gastas y no lo devuelves tema administrativo cosa diferente señores es que yo falsifique boletas para sustentar el gasto ahí estoy en delito de falsificación mucho cuidado entonces dice por lo tanto cuando estamos frente a un hecho de esta naturaleza para imputar la comisión del delito de especulado será necesario identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión si la cumplió la omisión o defecto en la sustentación del gasto deberá quedar dentro de los estrictos parámetros o ámbitos del control y de la sanción de orden administrativa y el más allá constituiría un supuesto de criminalización extensiva de una materia que no tiene eficaz tratamiento extraordinario peor aún que en la indagación previa y debida se pudiera imputar una apropiación total o parcial del monto que recibió el comisionado como viáticos en consecuencia señores interpretemos esto si a mí me determina investigarme por especulado solamente podrán imputarme el delito de especulado si yo me fui a una ciudad me gasté el dinero y no cumplí con la función y bien claro con lo tanto antes de imputar la comisión delito de especulado será necesario identificar si el funcionario cumplió o no con la comisión si la cumplió la omisión o defecto de la sustentación de gastos queda en el gasto amplio contrario de los centros si no cumplió la función y se tiró el billete especulado entonces queda claro que la no configuración del delito de especulado por el tema de la falta de sustento por la falta de declaración de justificación de lo gastado ¿preguntas hasta acá? no sé si hay flores izquierdo parece que es la única que está en clase gracias doctor o doctora flores doctor en los delitos de especulado se habla de sujeto activo así como de combi según el caso entonces se puede hablar de organización criminal es bien complicado hablar de un delito de que haya organización criminal en el delito de especulado en sí porque recuerda que el especulado es personal es decir me dieron a mí un bien pero no va a haber pues una violación criminal que comete este especulado porque el bien no se lo han dado la violación criminal se lo dan a la persona a la persona entonces es imposible hablar de delito de organización criminal para cometer delito o sea es imposible hablar de la existencia de una organización criminal para cometer un delito de especulado no es posible por la propia naturaleza y la descripción del tipo penal el especulado es contra un funcionario que tiene ¿qué cosa? la administración y la custodia él responde el resto en que hay cómplices pero no puede haber una violación criminal para cometer delito de especulado no hay no se puede imposible porque recuerden tiene la organización criminal de conformidad con la convención de palermo de conformidad con la ley 30.0077 tiene que probarse la existencia de la organización criminal es decir tengo que probar que hay estructura que hay organización que hay división de roles ¿ah? que hay permanencia en el tiempo entonces ¿qué división de roles puede haber en este especulado donde solamente actúa uno? el resto son cómplices ¿ok? otra bueno muy bien pasemos al otro delito el de malversación de fondos esto es un delito que ya en la legislación internacional sobre todo en la legislación europea ha sido despenalizado es decir la malversación de fondos no es sancionado con una pena no es delito es una infracción administrativa en otras legislaciones ¿por qué? porque en la malversación de fondos el funcionario o servidor público no tiene la intencionalidad de robarle al Estado en puridad la malversación de fondos significa utilizar dinero o el presupuesto que te ha dado el gobierno central ¿no es cierto? para una determinada actividad y tú lo utilizas en otra actividad eso es la malversación de fondos pero de ninguna manera el servidor funcionario público tiene la intención de perjudicar patrimonialmente al Estado para él aprovecharse de eso de repente hay un hay un efecto y perjuicio patrimonial a un ítem del presupuesto pero ese perjuicio patrimonial a ese ítem no significa que el funcionario sea aprovechado no lo que significa es que le dio otro uso por eso dice el funcionario es el público ¿no es cierto? que le da al dinero bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que está destinado afectando el servicio de la función encomendada a ser ese entonces fíjense el funcionario del señor público que tiene bienes o dinero bajo su custodia de administración y que ese bien a ese bien le da una función diferente al que está destinado en forma permanente definitiva estará inmerso en el delito de administración entonces ¿qué tengo que probar si alguien lo están investigando por malversación de fondos? ¿cuál es el tema probándum? recuerden todo tipo penal tiene su tema probándum ¿cuál es el tema probándum en malversación de fondos? primero que el funcionario definitivamente segundo que el bien tiene una relación funcional con el funcionario o sea ese bien lo administra a condición de su cargo eso es lo que tengo que probar ¿qué más? que ese funcionario teniendo el bien en administración le ha dado otra utilización dentro de la misma administración también pero además que esta la utilización este cambio de rubro es en forma definitiva pero no solamente eso el tipo penal exige que este cambio de este bien o dinero de este rubro al otro rubro en forma definitiva haya causado perjuicio a este rubro si no le causó perjuicio no hay malversación ejemplo y esto lo cometen casi todos los alcaldes de los pueblos de este país porque creen que la plata le dan para que hagan lo que le dan la gana no saben cómo no saben que el presupuesto de la república tiene ítems y si a ti te dan un presupuesto para que compres un carro tú tienes que comprar ese carro si a ti te dan el presupuesto para pagar remuneraciones eso es para que pagues remuneraciones si te dan el presupuesto para que construya la escuela es para que construya la escuela no para que construya tu clase todos entonces aquí si por ejemplo me han dado un presupuesto para construir un parque y resulta que llovió todo el fin de semana y esa lluvia trajo como consecuencia que se cayera a los techos de la escuelita del pueblo y yo tengo un dinero ahí para construir el parque lo que hace el alcaldes dice ¿dónde van ir esos niños? ¿qué es lo más importante en este momento? ¿construir ese parque o sacar ese dinero y construir la escuelita? o sea refaccionar la escuela porque no tenía presupuesto es una emergencia efectivamente el alcalde por necesidad saque el dinero y con ese dinero que iba a construir su parque refacciona los techos de la escuela ¿ha habido un cambio en el ítem en el presupuesto? claro que sí ¿ha sido definitivo? por supuesto que sí ¿ha perjudicado? ¿qué era lo más importante? tener un parque o tener un colegio donde los niños puedan estudiar obviamente lo segundo ¿verdad? en consecuencia ese acto pese a que se dan todos los elementos de la malversación no cumple con el último que es haber afectado el servicio no lo es definitivo pero no afectó el servicio porque tenemos que hacer un análisis de ponderación lo más importante cuando yo estoy defendiendo un tema de malversación es determinar que mi cliente si bien es cierto cambió el destino de un bien a otro de una atención pública ese destino que fue definitivo no causó el perjuicio a otro cosa diferente es que haya causado el perjuicio si causó perjuicio muchos pueblos les gusta hacer monumentos monumento a la papa monumento al sombrero monumento al árbitro les encanta que sus nombres estén esos acá carecen sus placas entonces a veces sacan bienes o dinero y lo emplean otros y si le causó perjuicio ahí si hay manualización de fondos si no hay perjuicio no hay manualización de fondos es lo primero que tengo que determinar obviamente si el dinero viene que administra corresponden a programas de apoyo social de desarrollo esencial y son destinados a una aplicación de fin día diferente afectando el servicio obviamente esa es una agravante de la malversación de fondos la tipicidad objetiva se posiciona cuando el agente siempre funcionario siempre servidor de modo definitivo de modo definitivo otorga o le da al dinero o bienes del estado que funcionalmente administra un destino diferente al previamente establecido lesionando poniendo en peligro el servicio o la función pública encomendada aquí hay que tener mucho cuidado porque quien es el que administra los bienes normalmente por mandato de la ley es el titular del pliego el titular del pliego en la defensoría del público es el defensor público el titular del pliego en el ministerio público es el fiscal de la nación el titular del pliego en el ministerio de cultura de educación es el ministro titular del pliego se supone que el titular del pliego administra y entonces hay que tener mucho cuidado porque cada ente público tiene una norma interna que establece las funciones de cada funcionario que función tiene el ministro que función tiene el secretario general que función tiene el viceministro que función tiene el gerente de abastecimiento el gerente de infraestructura el gerente de logística hay que tener mucho cuidado para ver donde se dio la malversación porque aquí hay algunos que pretenden que cualquier malversación pague pato directamente el titular del pliego sobre todo cuando hay investigaciones en el congreso de la república que lo jalan a los viceministros por temas de malversación cuando la malversación es un director de un pueblo hay que tener mucho cuidado con esos temas dinero bien con respecto a dinero no hay problema en su entendimiento el problema se presenta en los bienes en otro tipo de bienes pues algunos no tienen valor económico el tipo penal se refiere a los bienes con valor económico aunque sea mínimo en tema de malversación el bien que ha servido se le da uso distinto a su uso a su destino originario tiene que tener valor económico mínimo por ejemplo hay un rubro de la municipalidad donde le andaba alcalde para que compre implemente su centro informático en la municipal y tiene que comprar 10 laptops para el centro informático que es fundamental para que funcione la administración pero dice eso viene después voy a hacer mi oficina tiene que tener las mejores computadoras mi secretario computador el teniente alcalde y se pone lo mejor de lo mejor esas 10 computadoras en vez de ponerlo para el rubro que estaba destinado es decir para el centro de informática del ente público ellos se los quedan causando un perjuicio porque obviamente sin esa tecnología no van a poder hacer su trabajo ahí tienes una malversación porque es en definitiva y le han causado un perjuicio a la propia entidad miren ustedes las computadoras no han salido de la municipalidad están ahí el alcalde cuando se vaya a su casa después después que termine su mandato conjuntamente con el teniente alcalde se van a ir a su casa las laptops se van a quedar ahí pero entre los 4 años le causó un perjuicio al otro al otro oficino ahí tienes una malversación de fondos y recuerden en la malversación de fondos tiene que ser dolosa dolosa y claro con relación funcional o respecto a la acción funcional el dinero y los bienes deben estar confiados o mejor en posición inmediata o inmediata del sujeto activo en razón de que cumple una función de administrador de administrador igual va a estar la disposición jurídica que entendemos por función de administrar es necesario que el agente público tenga dominio sobre el dinero y los bienes debido a sus funciones pudiendo disponer de ellos en razón de ser responsable de la unidad administrativa o titular del pliego aquí hay que analizarlo y lo repito hay que analizar las normas internas cuando usted esté enfrente a un delito de esta naturaleza que seguramente lo van a ver en tema de municipalidades porque no hay alcalde no hay alcalde en este país sea de Lima sea del pueblo más alejado y pequeño que no termine en judicial por malversación de fondos mínimamente sino por otros actos de corrupción mucho más grandes pero mínimamente por malversación ¿por qué? porque lamentablemente sobre todo a nuestros alcaldes distritales a nuestros alcaldes provinciales del interior de nuestro país no les damos el suficiente presupuesto para contratar personal capaz que nos pueda asesorar bien en el uso correcto de los bienes públicos y ahí ellos pegan por ignorancia y todos terminan todos terminan enjuiciados hasta que demuestren que no lo han hecho dolosamente que no al final cuatro años de estar en la como yo siempre digo esto ¿no? estás cuatro años de reinado para que termines toda tu vida en el infierno porque eso de estar procesado investigado por estos temas es de nunca acabar yo conozco alcaldes que ya están de 80 años y han sido alcaldes a los 40 50 60 años y hasta ahora si los siguen persiguiendo con estos temas hay que tener mucho cuidado por eso mejor no postulen destino diferente el otro elemento objetivo lo constituye la circunstancia de dar al dinero o bienes públicos recuerden destino definitivo diferente definitivo no que préstame esta laptop y mañana porque puede ocurrir puede ocurrir que en un ente público determinada determinado sector u oficina necesite por 15 días por ejemplo que le den 10 laptop y que hace el administrador dios de saco oye pero allá no hay mucha actividad y se pueden seguir su trabajo con dos laptops tienen 12 por 15 días y los regresos los 15 días de haber cumplido su función lo vuelvo a regresar entonces ahí no se configura el delito de malversación porque recuerden el destino tiene que ser definitivo y diferente definitivo y diferente afectación al servicio fundamental el elemento objetivo trascendente de este tipo penal lo constituye la afectación al servicio o la función pública encomendada o como resultado de la conducta indebida agente si tal afectación no se produce el delito no se configura si el hecho y repito que el administrador le de un uso diferente y definitivo a un bien o al dinero al rubro para el cual está el destinado no produce una afectación al servicio original no hay tipo penal no hay tipo penal entonces que tengo que probar como fiscal cuando estoy frente a una investigación o pretendo acusar a un funcionario de malversación primero que sea un funcionario público o servidor público tengo que determinar si fue por elección por designación o por elección ok o nombramiento perdón lo tengo que determinar porque recuerden este tipo de penales cualificados por esos delitos de administración pública funcionarios no cualquiera comete el delito tiene que tener esa calidad ese título habilitante segundo tiene que estar por mandato de la ley y por mandato de su función o por su función tiene que tiene que haberse el encargado la administración del bien o dinero o sea es tu responsabilidad de administrarlo no de custodiarlo sino de administrarlo porque una cosa es custodiar y otra cosa es administrar en el peculado los bienes pueden ser administrados o están bajo su custodia no en la adversación son bienes que están bajo su administración no bajo su custodia porque si están bajo su custodia y le dan un destino diferente estaría un peculado de uso para sí o para tercero acá tiene que ser que administra el bien y se le da un uso diferente pero dentro de la administración y afectando el servicio estás en peculado entonces ¿qué tengo que probar? que es funcionario público tengo que determinar bajo qué título habilitante tengo que determinar que por su función esté obligado a administrar bienes o dinero y que aprovechándose de esos bienes y de esa función lo que ha hecho es darle un rubro diferente o un objetivo diferente al bien o dinero para el cual estaba destinado por el presupuesto hasta ahí además esto tiene que ser en forma definitiva pero el requisito sine qua non para que este tipo penal se configure es que está este movimiento de un lugar a otro del presupuesto del bien produzca una afectación si no se produce la afectación el delito no se configura el sujeto activo siempre 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 servidor o funcionario que administra que tiene el encargo de administrar bienes o dinero del estado el sujeto pasivo siempre el estado obviamente la disfrazía subjetiva lo vengo explicando todo lo que se explica ahí está la consumación es un delito de consumación instantánea porque es un delito de resultado se perfeccionan en el mismo momento en que el funcionario servidor con conocimiento conscientemente voluntariamente le da dinero bienes que administra una aplicación diferente y definitiva a la que previamente estaba establecida y obviamente causándole causándole un perjuicio admite la tentativa admite la tentativa jurisprudencia siempre yéndonos a la corte suprema la diferencia entre el peculado y la malversación de fondos según la corte suprema los hospitales de Perú y el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 y el sexo si bien ambas figuras protegen el correcto funcionamiento de la administración pública existen marcadas diferencias entre ambas dice la corte suprema toda vez que la malversación consiste en una aplicación o uso diferente y definitivo a los bienes públicos mientras que el peculado radica en una apropiación en provecho propio o de terceros ajenos al Estado esto es la característica más relevante es que los bienes o caudales en el primero o sea en la malversación no salen de la esfera patrimonial del Estado mientras que en el peculado si sucede si sucede esto el bien jurídico protegido igual siguiendo a la jurisprudencia son los fondos no es cierto de fondos no necesita para su función típica la lesión al patrimonio Estado porque los no están lesionando al patrimonio pues en estos casos se cumple con la finalidad social pero en forma no debida ni preestablecida consecuentemente el bien jurídico que se afecta en dicho delito en la malversación es la aplicación regular y buena marcha de la administración pública ok es decir la correcta aplicación de los fondos públicos es decir la racional organización y ejecución en la utilización y el empleo del dinero y bienes públicos ese es el bien jurídico protegido específicamente en este tipo penal otra ejecución suprema para la configuración del delito de malversación de fondos no solo es suficiente que el dinero sea destinado a fines distintos los programados sino que ese delito tiene que ser definitivo y afecte la función encomendada fíjense esta resolución de la corte suprema prácticamente engloba y define y tiene todos los elementos y criterios del delito de malversación de fondos en el caso del delito de malversación de fondos no solo es suficiente que el dinero sea destinado para bienes distintos de los programados sino que este delito tiene que ser definitivo y que afecte el servicio función encomendada la acreditación de una afectación al servicio encomendado como expresamente lo establece tipo penal es un elemento típico e indispensable referido a la trascendencia de la conducta en términos en términos de lesividad para configurar este delito de malversación de fondos diferenciarlo de meras infracciones para poder diferenciarlo de meras de meras infracciones administrativas creo que hasta ahí no más es verdad muy bien señores ahí en la presentación como les dije es bien complicado tienen todos los temas del cohecho sus modalidades tienen su acuerdo plenario tienen la forma como se consuma tienen el cohecho activo genérico cohecho activo específico clase de cohecho de la doctrina que tienen lo que es el delito de negociación incompatible con posesión tráfico de influencias y ahí tienen toda la presentación de reglamento ilícito abuso de cargo público es está toda la presentación que lamentablemente por el tiempo no la hemos podido analizar muy buenas noches y que mañana gane Perú ¿no estamos? ¿no estamos?